hola a todos y todas hoy estoy en un unboxing y bueno como soy una ansias que no me puedo quedar con los paquetes cerrados pues he decidido hacer este unboxing que es de amazon que me lo han enviado son tres o cuatro libros creo y bueno como siempre se ha roto vamos a ver por donde lo abro por aquí y bueno os voy enseñando por una parte este que es escape book que dice conseguida salir de este libro dice el secreto club el secreto del club de one stain de iván tapia dice el primer libro basado en la moda de los escape club es de editorial lumbar editores ahí lo podéis ver el cementerio es lo fácil lo difícil es salir esto no es un libro al uso es un juego de escape en el que tienes una importante misión que cumplir ayudar a la periodista candela fuertes a huir del laberinto donde está encelada no sin antes encontrar las pruebas que dan cuenta de los planes del poderoso club vanstein para conseguirlo deberás poner a prueba tu ingenio y resolver enigmas de toda clase que hacen de esta lectura una experiencia adictiva incomparable a que tú eres el auténtico protagonista aceptas el reto y bueno os enseño por ejemplo esto aquí más y bueno es un libro que había visto que tenía muchas ganas y como a mí me gustan los escape looms y demás pues me lo cogí más cositas bueno por otra parte los tomos 16 y 17 de bakuman que ya había leído hasta el 15 ya se va acabando la serie me cogí estos dos más ahí los podéis ver de norma editorial y por último este librito siguiendo la estela del libro de maricondo pues me compré este que es el arte de simplificar la vida de dominique lourou que es un mundo de exceso simplificar es enriquecer la vida que es de books for pocket y bueno dice a lo largo de sus años de vida y estudio en japón dominique lourou descubrió que la simplicidad enriquece infinitamente la vida a la vez que libera de prejuicios y restricciones cómo trasladarla a cada una de las facetas de nuestra existencia austeridad en las posesiones sencillez en el atuendo claridad en los pensamientos frugalidad en la comida la simplicidad consiste en poseer poco para encontrar la libertad de llegar a lo esencial lo que se traduce en elegancia bienestar serenidad y belleza dividido en tres partes lo material el cuerpo y la mente el arte de simplificar la vida traslada las enseñanzas zen al mundo occidental en un mundo práctico en un libro práctico y lleno de sabiduría una obra reveladora y completísima que puede llegar a convertirse en la gran manual de la vida para las mujeres de este milenio bueno y pues eso me lo quiero ir leyendo y hasta aquí este unboxing como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta o suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.